Estoy inmediatamente con la unidad móvil, Daniel Osses, quien desde un punto distinto de la ciudad nos tiene información. Daniel, estamos contigo. Hola Daniel. Hola Dani, hola Yossos, ¿cómo están chiquillos? Muy buen día también para ustedes. Tenemos noticias respecto de lo que ya íbamos adelantado, más o menos hace un mes, ¿cierto? Respecto de los coros de estacionamiento en el Parque Ecuador, el último lugar que estaba quedando prácticamente todo el centro de Concepción, ¿cierto? Que quedaba gratuito, bueno, ya se lo habíamos contado oportunamente, ¿cierto? Va a comenzar a cobrar. En principio se había indicado que iba a ser la segunda quincena de febrero, pero al parecer esta situación estaría aplazándose un poquito más. Y vamos a conversar, ¿cierto? Respecto de ello, junto al alcalde subrogante de la Municipalidad Penquista, Aldo Bombardones. ¿Cómo está Aldo? Muy buen día. Gusto. Oiga, bueno, contémosle entonces a la gente en principio, se había dicho, ¿cierto? Respecto de la segunda semana de febrero iba a comenzar este cobro, pero entendemos que esto se va a aplazar un poco más. Perfecto, está Yusef allá en el... está Yusef, como cerrar un saludo para ellos primero y obviamente para todos los televidentes, que siguen el matinal. Bueno, informarle que a partir del 2 de enero empezó un nuevo proceso de concepción de los estacionamientos de la ciudad de Concepción, que hoy incorpora el parque Ecuador. Más que cobro de estacionamiento, estamos regularizando una situación de facto que está sucediendo. Lo que se busca con esto es permitir que la gente que vaya al parque lo pueda visitar y cuente con estacionamientos disponibles. Al día de hoy lo que sucede es que personas concurren al centro de Concepción a trabajar, dejan el auto estacionado todo el día. Estamos accediendo con esto de regularizar los cobros, regularizar el estacionamiento, a un requerimiento de la comunidad que visitaba el parque y que cuando iba efectivamente a una tarde de esparcimiento, una jornada de recreación, se encontraba con los espacios utilizados y no para ese fin. Lo que buscamos justamente es poder establecer un mecanismo que permita a los visitantes de Concepción concurrir al parque, estableciendo un arancel diferenciado en lo que es el cobro de estacionamiento en el parque de Ecuador. A partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un cobro de 22 pesos por minuto que es el cobro general. En esta concesión, por ley, ya se eliminan las zonas de alta demanda, de media demanda y de baja demanda. Existe un valor único. Pero a partir de las 2 de la tarde y hasta las 20 horas, el precio es a mitad de precio, es decir, a 11 pesos por minuto en el espacio señalado. Y también los días sábado y domingo en el espacio 100% liberado. Lo que buscamos es que la familia penquista, que efectivamente quiere recrearse, tenga un lugar donde estacionar su vehículo y no como hoy día que se utiliza para estacionar para trabajadores que vienen en la Comunidad de Concepción y están todo el día el estacionamiento utilizado. Alcalde, ¿pero cuánto es la fecha concreta donde se va a comenzar a realizar este cobro en lo efectivo que usted nos estaba detallando recién? Bueno, partió el contrato el 2 de enero, pero es un proceso progresivo de instalación de la nueva empresa, de los nuevos servicios que estamos contratando en este caso y esperamos que dentro del primer trimestre se empiece a regularizar tanto el estacionamiento del propio Ecuador como el estacionamiento para motos, que es innovación en la ciudad penquista. Sabemos que hay mucho público, muchas habitantes de la ciudad, muchas habitantes de la intercomuna que tienen motos y hoy día va a contar con diferentes espacios dentro de la ciudad para estacionarse a un valor diferenciado también en relación al tema de los vehículos. También esta nueva concesión contempla la tecnología Smart City, que debiese presentarse a la municipalidad dentro del primer semestre por parte de la empresa, una aplicación que permita ver dónde hay estacionamiento disponible y de esa manera contribuimos a un ordenamiento del centro. Se nos señala que muchas veces los tacos que se producen en la ciudad se generan producto de la búsqueda de estacionamiento que tiene el usuario y esto habla bien de una gestión de tránsito que hemos desarrollado como municipio. Alcalde, o sea, en lo concreto, febrero no se va a cobrar estacionamiento, marzo probablemente, o sea, se está en el fondo verificando la fecha todavía. Exacto, estamos en un proceso de primer semestre, nosotros estamos dando dentro del primer semestre un periodo de marcha blanca a la empresa que se puede instalar con los nuevos servicios y dentro de esto obviamente está instalado el nuevo estacionamiento del Parque Ecuador. Queremos que sea progresivo para no generar un impacto en la comunidad y obviamente también el día a día va a ir demostrando de qué forma vamos avanzando en la ejecución de este contrato. Alcalde, muchas gracias, muy amable. Yusuf, Dani, ustedes lo escuchaban, entonces, febrero por lo menos quedamos todavía con la posibilidad de ir a estacionarnos hasta el Parque Ecuador, así que atentos porque probablemente desde marzo en adelante comiencen estos cobros de manera progresiva, así que ya usted tiene la información, sabe cierto que durante la mañana se va a realizar 22 pesos y luego durante la tarde a la mitad de precios 11 pesos y el fin de semana va a estar liberado. Oye, Daniel, aprovecho inmediatamente que no se te escape el alcalde subrogante, administrador municipal, que aprovechemos de preguntarle sobre las motos. ¿Qué pasa con los estacionamientos de las motos? Digamos, ¿tienen la misma lógica? ¿Tienen un régimen distinto? ¿No son pocos los que están eligiendo obviamente este vehículo ahora para movilizarse en la ciudad y también para estacionarse? Claro, Alcalde, estábamos conversando recién, cierto, respecto del servicio también que se va a incluir para las motos. ¿Van a tener el mismo cobro, el mismo costo? ¿Hay un valor diferenciado? ¿Hay un espacio que va a tener alguna valoración diferente? Hay un valor diferenciado para las motos, las motos ocupan menos espacio, el valor de 11 pesos por minuto en relación a los 22 pesos por minuto de los vehículos más grandes, el resto de los automóviles. Y estos son ubicados a la altura de la Plaza Independencia, un estacionamiento para motos, otro a la altura del 900 por calle Barra Barana, otro en etc. Estamos buscando diferentes puntos, en total son 6, de los cuales 3 están habilitados y actualmente están haciendo uso de acuerdo a la nueva normativa. Y los 11 pesos por minuto es de manera transversal, ¿no hay diferencia en el cobro, por ejemplo, en la mañana más un cobro, o no? No, solamente la única diferencia que tenemos es en relación al vehículo, en primer lugar las motos pagan la mitad de lo que paga un auto normal, y en relación al tema de los espacios, la diferenciación se da solamente en el Parque Ecuador, ya que tiene por objeto nuevamente esta medida, hacer uso de forma recreativa y de esparcimiento del Parque Ecuador. Muchas gracias. Joseph, ahí está la respuesta entonces a lo que estábamos respecto a esta inclusión también dentro de las motos con cobro de estacionamiento acá en Concepción. Bien, Daniel, muchísimas gracias, nos queda más claro el escenario respecto a los estacionamientos. Gracias, Daniel.